DIGNAL DE LOS DIGITOS 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 Y pues... Entonces, ¿qué no me lo esperaba? El símbolo de Amarisa es una cabeza de hombre. ¿Qué facultades tiene? No tengo ninguna realidad en el momento de que aumenta la acción de armas. Deja, deja, deja. Deja, deja. Deja, deja. 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 Continuemos con la extracción. Acá nada. Acá... Hay más cositas de estas. Voy a tener que revivirlos igual. Dos de estos. Primero... ...lo va a cambiar. Salta. No me va a ir. No me va a ir. ¡Vamos! Aquí hay más... ¡Vamos! 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 ¡No! ¿Cómo me han esperado? No, tengo que matar los hongos aquí. No, no, no. Más al otro caballero. Espérate amiguito. Por aquí subo. Esta es la zona de la batalla de Lobos. O sea que por acá debe haber una hoguera. Vamos a buscar el cofre ese que no pude abrir. Con esto revivo a los monstruos. Y no vemos allá. Pero vente a que no sea lo mejor. Suavemente. Te sané. Listo. Mala idea. Me van a matar con mi madre. Vamos a ver que tiene este cofre tan valioso. Espadón curvo de la nada. Oh Dios. Vamos a matar con mi madre. Vamos a matar con mi madre. Vamos a matar con el mazo. Vamos a matar con mi madre. Si muevo estos muñecos, agarro para allá. Vamos a revisar el espado de un pulvo. Revisar el espado de un pulvo. No lo puedo usar bien porque me faltan como 3 puntos de agilidad. Una gran vega, 207. Me quedo con 517. Una escala de 75. Vamos a grabar aquí. Quiero seguir explorando. Bueno, continuando aquí. ¿Se acuerdan del puente dañado? Bueno, aquí hay una puerta escondida que no me... No se ve antes. He cerrado. Coño, hay aún falta revisar la otra mierda ahí. Ya tengo dos zapas que revisar. Ya tengo dos zapas que revisar. No se ve. ¡Yu! ¡Mierda! ¡Qué bichito pago de puta! Ah, dije que si me las acerco me... me jodan también, eh. Hay que tener cuidado con ellos. Y ahora, ahora, ahora... Hay uno más adelantado ahí. Bien. Venga, durísimo. ¿Qué hay? Me invadió un espíritu. Ahí está la... me viene. Me ha pasado otro. No te vas a que te pare yo. No. Jajajajajaja. ¡Primadre! Me hace jodio. Advencido a Nicolai. Ajá. Acá... Perfecto. Perfecto. Una puerta acá. Un bichito de esto. Coño. Coño, una rata. Él está loco. Corre. Conocí. Quedale. Un bichito de esto. Tue. Es loco. Que peloamos a la tierra. Esto, loamos a la tierra. que re chistos falta uno reza papaychú esto me manda disparando me manda disparando me manda disparando nada por acá falta aquella puerta me manda disparando para subir me manda disparando 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 por este lado hay una manera de subir por allá me manda disparando mi manda disparando Bien Ata En la take me voy Hey ¡Hey! ¡Mi madre! No te vas a parar. Uno, dos, tres. ¡A correr! ¡A correr! ¡A correr! ¡No! ¡Suscríbete al canal! que madre le están peñando jodeme mala idea con lo tuyo coño de su ese tipo me la voy a pagar ¿Dónde me fue? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡La mataron! ¡Gracias, tu madre! Voy a joder maldito antes que llegue abajo. ¡Mápe. 1... ¡Gracias! este es solo yo y este caso si 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 Coño, chamu Muérete No Coño, como en 9 intentos Anillo de guerrero de maldita Ahorita revisamos que es Si no fuera por el huevón es el espíritu No sufro tanto porque es una Un espíritu barbata de masaje Tuve que interceptarlo Las caídas, los movimientos Y aquí vienen unos balitos más Nada para allá este es el nido Aquí están los otros bichitos que vienen con Ánimo de ¡Joder! ¡Váganse a la mierda! Estoy cagado, quiero que me maten aquí Aquí hay acá, además de bichitos Salida 1 y salida 2 Salida 1 y salida 2 Coñazo de suculentos bichitos Acá no hay hogueras Eso estoy pero clarísimo Ah no, sí Aquí tengo una salida A un sitio ya explorador Perfecto, me matan Y caigo acá Teca 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 tan Bien, sin tener que Pelear con el guaro que es Teca teca teca, me matan ¿Qué teca teca? ¿Qué teca? ¡Vamos! coño tu madre